Millones de estadounidenses celebrarán el jueves el Día de Acción de Gracias comiendo pavo. Pero en este sótano de Nueva York, las aves pueden sentirse seguras. Esta es la época del año en la que agradecemos muchas cosas. Pero yo agradezco porque estos chicos estén aquí. Y mientras algunos estarán comiendo ave, yo no. Nosotros estaremos sirviéndole a las aves su cena especial. Desde 2005, este refugio trata a aves heridas o enfermas y les ofrece un lugar seguro hasta que se recuperen. Cada año recibe a más de 6.000 animales de 120 diferentes especies. Liberarlos y todo eso, regresarlos a la vida salvaje realmente es una experiencia satisfactoria. Puedes ver la luz en sus ojos cuando finalmente vuelan de nuevo. El refugio nació cuando su fundadora, Rita McMahon, trató a un ganso canadiense en su apartamento. Después compartió el espacio con unos veterinarios locales y hace cinco años se mudaron a sus instalaciones actuales.